oye tú si tú si quieres tener algo y el pase elite completamente gratis visita tus videojuegos 4.com donde encontrarás diamantes gratis generadores de tarjetas de google play y guías para mejorar tu habilidad en el juego los links van a estar en la descripción oa gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo un vídeo especial porque el día de hoy les va a mostrar lo que viene siendo la nueva incubadora de free fire así es como pueden ver la incubadora actual que es la incubadora de las m1014 esta incubadora ya se va a acabar faltan nueve días únicamente nueve días ya se acaba y la próxima incubadora que va a venir va a estar muy buena entonces si quieren verla y todo lo que va a traer lo único que tienen que hacer es quedarse espera el 94.9% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas si tú estás viendo mis vídeos y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente ahora sí vamos a lo que viene siendo la incubadora como ya saben nueve días nueve días se acaba la incubadora actual estuvo buena estuvo bastante bacana pero vamos a ver cuál es la siguiente que también va a estar súper súper buena mencionó la unifica para daily matamoros muchas gracias por hacerse miembro bueno gente esta incubadora se va a llamar muro de las rimas así se va a llamar muro de las rimas tiene que ver algo con la música si tiene que ver algo con grafiteros también entonces por eso muro de las rimas gente comenzamos con lo que viene siendo el pergamino muro de las rimas vamos a verlo aquí está el pergamino está bastante bacano y aquí tenemos la primera skin que es la skin más barata la que va a costar tres piedras evolutivas y únicamente un pergamino esta es como azul como saben siempre azul es la más barata ahí podemos ver el gorro el gorro está bastante bacano lo que podemos ver ahí es el tapaocas y las gafas también están bastante buenos la parte del pello que es como una parte que no tiene que no tiene lo que viene siendo camisa sino que más bien unos tatuajes o con el detalle del tapaocas que tiene como una calavera que está bastante bueno y las gafas también las tiene muy muy bacanas y aquí tenemos la parte de la camisa que es más bien sin camisa sino que tiene lo que viene siendo como una bufanda y lo que viene siendo una canguro o una cangurera en la parte del estómago y unos tatuajes que están bastante bien los pantalones también están súper bacanos y las botas también están súper chéveres ahí skin completamente está bastante bastante buena esta incubadora ahora vamos a ver lo que viene siendo el traje de la mujer que viene a continuación este es el traje de la mujer que la verdad está bastante bastante bien también está súper bueno como pueden ver ahí está incluso yo diría que está mejor que el del hombre entonces vamos a verlo ahí está el pelo el pelo está bastante bacano con el color de degradado también el tapabocas está bueno la camisa la camisa también está súper súper buena con lo que viene siendo la malla en el estómago y la mitad de la camisa por arriba está bastante buena también están los pantalones creo que es lo que más me gusta porque tiene como un diseño brillante entonces eso me gusta de lo que viene siendo los pantalones porque tiene ese aspecto brilloso y me recuerda mucho al pase elite de trap entonces está bastante bastante bacana y las botas también están súper buenas ahora vamos a ver lo que viene siendo el segundo traje que vendría siendo este de aquí que es más que todo como un verde azulado y tirando más que todo a gris está bastante bacano tiene un tatuaje como pudieron ver el tatuaje de payaso ahí está súper súper bueno es de las mejores cosas también la máscara la máscara está mucho mucho mejor que el anterior y esta está bastante bastante buena el gorro el gorro me gusta bastante está súper súper bacano ahí el pelo también tiene esto ahí como pudieron ver en el gorro decía joker ahí en el gorro dice joker pónganle cuidado y ahí está lo que viene siendo el tapabocas que este tapabocas o más bien pañuelo tiene la forma de una sonrisa de payaso está bastante bueno ahí el dorsal que tiene el tatuaje como ya lo pudimos ver y ahí el pantalón ojo con el pantalón que está súper súper chimba y los zapatos también están bastante buenos esta es la skin de lo que viene siendo el hombre la segunda skin que vendría costando cuatro pergaminos y dos piedras no dos pergaminos y cuatro piedras evolutivas o creo que son cinco piedras evolutivas cuatro o cinco piedras evolutivas y dos pergaminos entonces esta está bastante buena y la de mujer vendría siendo esta de aquí que también está bastante bacana que como pueden ver ahí está el pelo el pelo está súper bueno con ese degradado y el tapabocas también está súper súper bacano ahí como pueden ver está el traje que es más o menos blanco y negro mitad blanco mitad negro ahí el pelo con los aretes bueno más bien un arete el tapabocas también está no está tan bueno pero está ahí presentable y ahí podemos ver lo que viene siendo la parte de la camisa ahí tenía como un dibujo de joker y unas cartas ahí podemos ver el pantalón balanco y negro eso está genial el pantalón y también podemos ver lo que viene siendo las botas y el traje completo ya es otra cosa totalmente increíble y ya gente tenemos lo que viene siendo la última skin que creo que es siete piedras evolutivas y tres pergaminos está genial loco ese estilo dorado y atrás el tatuaje de calavera esa esa brillante o ese fuego que le sale del hombro está genial también el gorro y el pelo está súper bacano ojo con el tapabocas y las gafas que están geniales el tapabocas sobre todo también podemos ver lo que viene siendo la parte del pecho está increíble loco y el pantalón completamente dorado esto es otro nivel y las botas también esta skin la más pro la más cara es la más genial y aquí ya tenemos lo que viene siendo la de mujer que vendría costando lo mismo la de hombre siete pergaminos tres piedras está increíble loco está increíble loco mirad el cabello mirad el pinche cabello dorado o sea con ese degradado dorado el arete y el tapabocas completamente dorado igualmente está súper bacano y ahí la parte de la camisa también está súper genial con el mismo fuego que le sale del hombro al igual que el del hombre está súper bacano el pantalón también completamente dorado y con ese brillo está súper genial y las botas creo que en ninguna de las incubadoras cambian las botas entonces está ahí bastante bien pero gente esta incubadora no viene únicamente los trajes y ya sino que también viene lo que viene siendo cajas de muerte para caídas armas y mucho más entonces quédense para ver las cual son bueno gente comenzamos con lo que viene siendo esta M1887 una francopeta que esta francopeta es también del mismo tema de la incubadora es decir pared de las muros de las rimas y esta va a ser una look royal que esta look royal de armas va a salir cuando salga la incubadora es decir en 10 días va a salir está súper súper bacana esta M18 va a tener unos atributos bastante buenos entonces hay que ver y la arma secundaria de esta look royal de armas va a ser esta BSS que igual que la otra tiene un diseño súper bacano está súper bien hecha súper genial y todavía no está de los atributos ni de la M18 ni de esta pero está súper bacana gente esta caja de loot está súper buena ahí con la rocola con la rocola los billetes ahí lo que viene siendo la cadena esta temática está súper súper buenísima y creo que esto podría ser un evento de recarga entonces esténse atentos gente aquí un paracaídas este paracaídas creo que si va a ser gratis nomás no le veo una pinta de que sea como para lo que viene siendo un evento de recarga aunque lo podrían meter junto a la caja de loot no digo yo que no esté mal pero parece más bien gratis y ya por último gente tenemos este cuchillo que este cuchillo bueno más bien un machete con skin de cuchillo este este machete con skin de cuchillo está súper genial loco está increíble este este machete entonces va a venir también con la temática de perdición de las rimas y no sé si venga en un evento de recarga o en otro evento aparte pero está bastante bacano y pues bueno gente esto fue todo lo de las perdiciones de las rimas la incubadora las armas los paracaídas todo 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 increíble me gustaron las skins amando poder están increíbles también las otras cosas que van a traer como las looks royale y todo eso está genial y pues espero que se les haya gustado el vídeo ya saben que si te gustó pueden darle botón de me gusta suscribirse activar la campanita seguirme en NimoTV en Buya y nos vemos en un próximo vídeo chao chau